Del campo a su mesa, Frigorífico Costanzo le ofrece tradición, calidad, cantidad, higiene y variedad en lechones, cabritos, corderos, conejos, todos los cortes de cerdo, pollos, productos de granja y la mejor atención. Lo invitamos a conocer nuestro excelente local en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28, Frigorífico Costanzo.